¿Qué pasa camaradas? Y bienvenidos a otro increíble episodio del mundo de la comadreja Apocalipsis Parasitario y es que el día de hoy justamente lo estamos retomando en el preciso lugar donde terminamos el anterior episodio con estas bonitas cabritas y arriba de este increíblemente alto champiñón, madre mía y es que no quería avanzar ni un milímetro de esta precisa posición porque quería explorar con ustedes y de la mano de todos nosotros los que estamos viendo este capitulazo y esta bonita cabra que madre mía es preciosísima en lo que sería explorar este enorme precioso y muy peligroso bioma así que venga es que este es un placer que pocas veces se puede experimentar ver como el agua rebota a la luz y se ve más real que la propia agua de verdad es impresionante así que venga bajaremos de aquí ¡pamba que sí! un ligero sangrado totalmente normal, aún tengo algunas costillas rotas del episodio de ayer así que venga, comemos algo de carne podrida ¡Delicioso! diría que no, pero es lo que hay que comer eso, oh, sacamos espadita podríamos encargarnos de alguna de esas bonitas cabritas que se ven deliciosas se ven riquísimas, pero bueno, bueno, es que no voy a acabar con ella pero ahora que lo estoy pensando veo que tiene ubres aquí abajito y si tiene ubres igual me da leche o espero que sea una cabra hembra porque si es un macho ¡ups! así que venga, tomamos esto voy a checar qué es si es leche de cabra, vale, vale, vale es leche de cabra o leche de cabro es leche de cabra, sí, es hembra así que venga nos tomamos una deliciosa cubetada de leche diodito tomaremos una o dos por si acaso para merendar y continuaremos con la exploración del día de hoy a ver, me tomo otra porque estoy viendo que hay lava y esto me sirve para tomar una cubetada de lava con logro y todo para poder usarlo como una herramienta defensiva así que venga, exploramos este entorno que es todo champiñoncito aquí tenemos algo a ver, lo rompemos ¿qué me da? ¿qué me da? ¿qué me da? tenemos hambre me dio una valla vale, vale, vale voy a desplazar esta carne podrida nos comemos una valla madre mía, estuvo deliciosa sí, espero que las cabritas no se molesten porque me estoy comiendo a ver, ¿quieres? 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 ah, no come, no come, pero yo sí como vale, vale, son deliciosas y por cierto, este bioma es peligroso no, lo siguiente y por cierto, este otro detallito como quería comentarles al parecer, estas plantas que podemos encontrar en este bioma si las colocamos justamente en esta mesa de fabricación nos pueden dar dos tintes azules y no cualquier azul sino un azul muy azulado muy profundo lo que serviría bastante para crear herramientas y otras telas que tengan un color súper súper azulado así que venga, continuamos con la exploración y se está haciendo un poquitín de noche hay que tener súper, súper, súper cuidado en este bioma y es que quiero explorarlo porque se ve súper hermoso pero es súper, súper, súper mortal ya lo experimentamos en una ocasión ¿y esto qué es? lo rompemos, lo rompemos y el objetivo del día de hoy primero será tomar este hongo a ver, que me... que quito, que quito fragmento de cristal tintado blanco ¿qué es esto? ah, pues claro estuve checando aquí un par de materiales que me metí a otro mod así que venga esta es una seta plana me la llevo riquísima thank you, thank you, thank you se está haciendo de noche así que venga ocupo encontrar refugio en este bioma y el objetivo del día de hoy ¡ay, qué es esto! ¡ay, ay, ay, no! ¡no, no, 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 no aléjense, aléjense nos tenemos que ir nos tenemos que ir me intentan atacar un par de coyotes coyotes, coyotes, coyotes que no sé pronunciar así que, uff estoy en lodo, estoy en lodo me dificulta el movimiento madre mía tenemos que huir este es un spawner a ver, nos ponemos aquí uff, uff, uff me dificulta ponerme es un spawner sí, vale por aquí no es amigos es que este bioma es uno para un pim pam pum cada peligro que hay incluso la fauna local me intenta comer así que venga se está haciendo de noche tengo que construir una casita rápidamente por aquí no hay nada por aquí tampoco vale, vale, vale lo que voy a hacer va a ser construir, construir o encontrar un refugio me falta alimento ¡ay, qué bonitos pajaritos! así que venga como no veo ningún refugio y uff, uff, uff aquí, no aquí voy a construir rápidamente una no, no, no voy a construirla cerca de un árbol porque lo voy a usar como lugar aquí voy a crear una pequeña muralla voy a crear una ¡ay, caracolcito! lo siento ocupo golpearlo un momento ocupo moverlo lo siento me disculpo con el caracol ahorita le voy a dar una valla dulce para que se la coma y me disculpe y lo que quiero hacer es una muralla para poder tener una mini fortaleza en este lugar porque ya me cansé de tener que dormir en lugares muy incómodos súper, súper peligrosos y es que no se disfruta en lo absoluto tener que cada 2x3 construir una base temporal que en la que tengo que aguantar la vida y la muerte me falta material me falta material me falta material vale, vale tendré que usar bloques de hierro ni modo a ver, a ver los puedo recoger así que no os preocupéis los puedo recoger en un 2x3 y es que también lo estoy haciendo junto a este árbol porque a ver, tapamos esto a ver, tapamos esto por acá esto sí esta fortaleza es la fortaleza más lujosa de la zona y es que estoy haciendo esto junto a este arbolito porque sacamos a chapimba que sí, pimba casa voy a obtener esta maderita para poder hacer carbón vegetal así que venga lo acabo de tomar me falta me falta me falta piedra ok, ok, ok voy a sacar la espada romperemos algo de este suelo para poder tener acceso a lo que sería esta roja que está aquí abajo de esta tierra la voy a picar picar exactamente el nuevo bloque ni más ni menos lo suficiente para construirme un horno que a posteriori me permitirá con esta madera que acabo de tomar lo siento si se ve oscuro pero es que es o sacar la espada que me ilumina o sacar el pico que me permite picar y es que con ese carbón vegetal que voy a hacer con estos troncos que acabo de tomar podré hacer antorchas y finalmente podré ver inventario lleno guapo, ¿verdad? sí, a ver que me falta tiramos seta plana y colocaré rápidamente la carne podrida por aquí porque me falta vida así que venga comemos carne podrida y ahora sí que sí estamos totalmente llenitos de alimento bueno, bueno llenitos, llenitos se podría decir que sí se podría decir que no yo soy el que cree que, a ver es que ponemos luz no veo nada no veo nada guapo a ver aquí pimba aquí sí es que la superficie es súper, súper peligrosa comeré otra carnita podrida y es que uf, uf, uf ¿por qué no comí más vallas? tengo catorce de roca vale, vale, vale voy a colocar esto por aquí tengo pimba que sí voy a dejar estos bloques de hierro por acá dejaré de momento esta flor que a posterior y cuando se haga de mañana lo que voy a hacer va a ser uy, esto por acá esto por acá recoger bastantes plantas azules que me servirán para hacer tintes y poder vender telas hostia tío se escucha súper, súper mal este bioma es aterrorizante así que venga rápidamente construir una mesa de crafteo con esta maderita por aquí pimba a ver tiramos esto temporalmente porque no tengo espacio ponemos la mesa de crafteo recogemos la maderita y crearemos por acá por acá por acá un horno que me servirá para hacer hostia hostia tío hostia tío ese sonido es nuevo uy, 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 uy tengo miedito y como me llegue a tocar un creeper ¿dónde dejé el bendito horno? aquí está tiramos esto temporalmente para hacer espacio ponemos esto por acá y como me llegue a reventar un creeper apagar y vámonos ponemos esto por aquí y colocaremos tierra asillosa hostia nuevo material no, 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 no ¿dónde está la mader? aquí está y con esto podremos crear carbón vegetal aquí tenemos un zombie pero míralo es feo es repugnante oh le dio un arquero en la frente pelea de arqueros cuánta acción la traición y es que mira la habilidad la habilidad el tercero el tercero se mete bomba que si se acaban de cargar a un arqueo y me recibo tremendo disparo en la frente por listillo y ahora que lo pienso tenía un peto de hierro aquí si me lo coloco ustedes se pueden preguntar pero comadreja blanca primero comemos carne segundo ¿por qué comadreja blanca no te pusiste un peto de hierro? y eso me lo pusieron en los comentarios del anterior episodio y es que esa armadura cuando es de día me llevo este carbón vegetal voy a ponerme a crear antorchas y es que cuando me coloco este car esto por aquí esto por acá ese peto refleja mucho la luz por los shaders para aquellas personas que no sepan que es un shader un shader es una adaptación oh 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 este tenía espada este tenía espada madre mía es por ejemplo como se ve actualmente minecraft es con shaders como este minecraft se ve diferente a su mundo sin mods es por los shaders así que se podría decir que es un cambio en la estética la luminosidad y de paso otros efectos especiales para que se vea más bonito el juego oh dios mío pero ese alquero tan pronto que salté me dio tremendo flechazo madre mía comemos carne podrida oh 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 no 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 quiero abrir el horno y es que esto shaders me permiten ver todo súper súper bien así que venga terminamos de comer no no me queda un poquitín de hambre y algo de nauseas por comer esta carne en mal estado y ahora que tenemos por aquí ahora sí que sí me llevo el carbón vegetal loco loco por acá voy a crear más antorchas que me permitirán crear más herramientas de iluminación pimba sí pimba hay que hacerlo rapidísimo ahora sí tengo 17 antorchas y lo que voy a hacer va a ser empezar a hacer un puerto oh tiene pala tiene pala tiene pala el zombie tiene pala creo que está rompiendo bloques creo que está rompiendo bloques salto salto oh ya se pegaron excelente se están golpeando y lo que voy a hacer es empezar a hacer aquí en este preciso lugar que está súper reforzado incluso tiene bloques de hierro para que aguante cañonazos y lo que quiero hacer es pimba que sí esta tierra arcillosa y bueno no tengo lava tengo lava se me estaba pasando vale lo que voy a hacer va a ser empezar a destrozar a todos los bichos que estuvieron molestándome durante bastante tiempo estos bloques que estoy poniendo son bloques que voy a usar para poder subir y ver lo que hay alrededor y madre mía estoy rodeado de bichos hostia tío y como venga una araña igual y me revienta la cara comemos más carne en mal estado y es que quiero ver cómo están afuera los bichos intentaré traerlos en una dirección hostia a ver a ver te gustó vale lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a colocar un bloque hostia está cargándolo aquí en el arbolito voy a tirar un bloque de lava pimba que sí que arda que arda que arda voy a comer otro trocito de carne podrida hasta le estoy agarrando el gusto escucho una araña madre mía se están comiendo los zombies vale los tenemos que meter aquí abajito bajo tierra bajo tierra rompe bloques rompe bloques sacamos esto los metemos vieron eso era un super parásito vale vale voy a tener que bloquear porque dejé el bloque de lava justamente cuando más lo necesitaba es que quiero ver por donde me llegan los parásitos ese enorme parásito que vieron es un parásito adaptado madre mía a ver voy a intentar salir esto se va a poner super complicado quiero recoger el bloque de lava que acabo de colocar pero me la estoy jugando a unos niveles tremendos y sobre todo porque ese bicho si puede romper bloques lo que quiere decir que esta mega construcción es papel para él vale 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 voy a recoger rápidamente esto por aquí a donde se fue el super bicho ustedes también lo vieron verdad yo lo vi seguramente es que yo no estoy loco no estoy alucinando aquí hay una vaca para no es una cabra es una cabra lo siento amiguita mía madre mía pero primero tenemos que encontrar donde está el tremendo bicho vale 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 acabo de escuchar sonidos claro los sonidos antes escuchábamos a muchísimos bichos pero actualmente no escuchamos a nadie lo que quiere decir que primero comemos carne para recuperar vida y lo segundo es que ese bicho se comió al resto de otros bichos por eso ya no hay sonido se comió al resto madre mía me quiero elevar un poquitín ahí veo luz vale son luciérnagas a donde se fue ese bicho lo que si sé es que se comió a todos los bichos y por eso actualmente estoy en una zona segura se está haciendo de día y esta noche fue particularmente aterrorizante es que ese bicho me pudo haber roto todo y hasta me rompe la vida me reinicia la vida de un golpe el modem y el servidor de minecraft sacamos espadita para poder ver con más detalle la iluminación y es que esperaría que se haga de día para ver a donde se fue ese bicho era tremendo era un bicho adaptado no un bicho mira eso mira eso hay uno de estos se están comiendo al resto de bichos ya me vio sacamos espadita no le pegamos un flechazo otro por acá y vuela 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 excelente a ver hacemos zoom acaba de morir bien 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 vale los bichos ya están saliendo esa luna roja se está guardando hay dos ciervos por allá se estaba comiendo los ciervos madre mía mira 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 y como podemos ver faltan trocitos de carne ahí hay una criatura extraña voy a ver que está pasando por aquí es súper súper peligroso este lugar mira mira la cantidad de zombies que murieron aquí aquí están sus restos no 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 oh 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 vale 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 un creeper un creeper lo que faltaba tengo que regresar rápidamente a esta mega construcción vale ay estoy complicando madre mía estoy poniendo tan nervioso que incluso no sé cómo picar los números ni los botones vale 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 hay que tener cuidadito ahí se está quemando algo creo que es un esqueleto y a dónde fue ese bicho súper súper adaptado igual y ese bicho es el que estaba gritando al final del episodio de ayer aquí tenemos carne de animalito igual y ahorita la tomo vale es que quiero checar a dónde se fue exactamente ese bicho porque como me detecte o se enfoquen a acabar conmigo apaga y vámonos que no importa si corro cabo o creo bloque se me lo revienta todo vale voy a tomar esa carne que veo por aquí el cuero ya no lo ubico le recogemos esto voy a recoger carne algo de vallas la rompemos quiero poder comer algo que no esté echado perder pero también como que es que ya me adapté tanto a este sabor porque soy un guerrero tomamos esto lo tomamos del barro y es que el episodio de hoy se supone que lo que tengo que hacer es tanto explorar este bioma que es lo que estamos haciendo como poder encontrar el otro camino o un camino en el que me reubique como regresar a casa o si es posible incluso regla que es eso 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 es un nuevo bioma es un nuevo bioma claro y esto es un bendito cangrejo pero que riquísimo se ve ya sabe que me lo voy quiero comer a ver golpecito me caí no huyas no huyas cobarde ven aquí enfrente a tu destino ¿a dónde se fue? madre mía y es de color azul lo que significa que podría verlo mucho mejor o si camufla super bien el chico bueno bueno se escapó de hoy de tremenda cena que me daría pero eso me hace pensar que en esta zona hombre porque hay tantas conchas igual y también se las comieron por la noche hay caracoles pero que bonitos este bioma me está gustando bastante seguiremos explorándolo y de no encontrar hoy tanto el camino de regreso a mi anterior casa esa casa que encontramos en el episodio número uno que es una granquita hermosa preciosa que aunque no es mía ya hasta le tomé cariño así que venga si no la encontramos en este episodio el próximo episodio ya empezaremos la construcción de una nueva casa aquí tenemos venaditos pero que preciosos es que este bioma es super hermoso por el día hasta con libélulas y todo pero por la noche la cantidad de bichos que podemos encontrar es tremendamente mala tengo que tener cuidado con los animales que son albinos porque ya tuve la experiencia mala de que un reno salvaje que le intenté dar carne me atacó por la noche casi me mata se puso muy turbio el asunto tengo espacio para estas plantas vale 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 que tiro que tiro que tiro tiraremos la caña temporalmente aunque la caña también me encanta y con este mod la caña es algo que se ve precioso quiero tener bastante caña así que venga continuamos explorando esta bonita zona aquí tenemos una zona de minería pero afortunadamente tengo el suficiente hierro que hay por cierto que es eso es que los animales se tienen que subir a los árboles para sobrevivir en esta noche tan complicada y por cierto no os preocupéis recogeré esos bloques que coloqué de hierro aún recuerdo donde están todo ese castillo es súper fácil de encontrar en este ay dios mío pequeño lagazo y es que ese específico medio castillo pequeñito es fácil de encontrar en este bioma sobre todo porque es plano así que no os preocupéis fuera de cámara regresaré a recoger mis cosas y es que no quiero alargar tanto como uy pero que precioso se ve es que no me paro de decirlo lo hermoso que es así que lo recogeré fuera de cámara no quiero alargar tanto el episodio viendo como recojo cada bloque igual y también me va a servir ese lugar para volver a sobrevivir otra noche y es que se ve precioso hermoso pero ya vimos que hay parásitos adaptados e igual y no es el mejor lugar para una torre una torre una torre una torre vale 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 vamos a la torre hay personas acabo de ver burbujas vale vale vamos a la torre y es que este bioma aunque muy bonito hermoso y precioso también aguarda peligros impresionantemente arriesgados así que me lo pueden poner otro animalito otro animalito guapo hay animalitos en los árboles es que como las cabras son súper inteligentes hay que tener cuidado de caernos por aquí no quiero darme un chapuzón que igual y la armadura de hierro se me oxida hay que tener cuidadito no sé si los venados son peligrosos uff me voy a comer esto y no me gusta meterme al agua porque ya experimentamos el ataque de es que hay ven 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 es que hay burbujas y es que no quiero arriesgarme a meterme al agua porque ya experimentamos el peligro de meterse y que te ataque tremenda salpiente o era un pez o era un parásito o era una sanguijuela era enorme lo que sí sé es que me arrastró a las profundidades y aunque afortunadamente ese charco era pequeño me intentó ahogar y como fuese más uy no 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 te caigas aquí y como fuese más profundo igual y me mata pero que es esto esto es una torre pero wow 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 seguro que hay personas en su interior o al menos un cofrecito hombre esto que es vale vale esto hay que romperlo es un spawner espera de que es el spawner no 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 hay que romperlo creo que son de villaggers malos cuidadito pensé que eran aldeanos pero no eran villaggers de esos que tienen una labarda enorme y una como como se dice esta estas of esto que son de los países se me fue el nombre se me fue el nombre ahorita que lo recuerda se los comento ay como se dice banderas 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 tenía banderas en la espalda así que venga hay que seguir checando esto por aquí de momento no detecto nada que sea algo interesante aparte de que se ve precioso no encuentro alguna estructura que me diga voy en esa dirección o algún ser bicho o animal nuevo así que venga de momento esto está despejado pero igual y este faro me indica que cerca de aquí hay una civilización ahora que lo pienso arriba igual y hay alguien o algún cofre oculto así que venga ocupo material para construir que tengo que tengo que tengo pues no tengo prácticamente ningún material para construir madre mía rompemos este arbolito lo siento después voy a replantar por cada árbol que pique tale o derribe lo que voy a hacer va a ser plantar otros dos en una campaña de reforestación así que no os preocupéis no me pongan en los comentarios quitamos este comadreja blanca destructor del ambiente hay que reportarlo no no tranquilos guapos tranquilos todos estamos felices no tengo espacio para guardar esto vale que me falta por tirar 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 tiraremos es que todo me sirve a ver bueno bueno de todo la tierra arcillosa igual y no me sirve tanto me gustaría poderme llevar vallas pero no tengo espacio y es que tengo mucha carne podrida y es que no me gusta tirar carnes así que me la voy a comer no hay que desperdiciar nada chicos miren yo como carne en mal estado ustedes cuando tienen frijolitos o algo algún alimento que no les gusta comer cómanselo chicos recuerden que la comadreja blanca tiene que comer esto y ustedes tienen el deleite el gusto el disfrute de poder comer cuidadito por aquí igual y me llevo un golpe de poder comer tremendo artículo o tremendo alimento que no está en mal estado hostia si 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 esto me sirve mucho aunque solo un bloque para hacer a ver es que solo es un bloque no hay ningún cofre me conviene tirar algo a ver a ver a ver no es que solo es un bloque si fuesen 10 bloques me los llevo y empiezo a crear un lugar para como un método defensivo a ver me tiro me tiro me tiro a la hueita voy a hacer aquí un lugarcito un poquitín un poquitín más para acá para tirarme el agua y casi me muero afortunadamente tenía algo de agua aquí aunque creo que hay mods que hacen Minecraft más realista y como me tiro y solo hay un bloque de agua me rompo las piernas y así que venga comemos otro otro trocito de carne podrida y es que si fuesen 10 bloques de ese material que se obtiene del infierno de esa piedra que no se apaga cuidadito con estos ciervos hostia no los blanquitos son los más peligrosos cuidadito 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 así que venga continuamos por aquí y es que si hubiese 10 bloques de eso lo que haría sería un nechero para colocarlos en un bloque si un bloque no miren es como por ejemplo esto aquí quito un bloque colocaría un bloque de esos rojitos por aquí y otro por acá les prendería fuego y con eso haría un tipo de barrera que me permitiría defenderme de otros bichos y cada vez que pasasen cerca de mi casa o incluso intenten asediarla cuidado con esos bichos no se fíen de su apariencia son súper territoriales así que venga continuamos por acá y es que cada vez que intenten atacar mi casa se quemarían así que venga continuamos la exploración por acá y amigo mío hermano precioso guapísimo hasta aquí dejaremos este increíble episodio de exploración el próximo episodio muy seguramente empezaremos la construcción y la obtención de materiales para la implementación de la nueva casa lamentablemente no pude encontrar un lugar más o menos familiar por el que pudiese regresar a mi anterior base así que construiremos una nueva los materiales de la anterior base no os preocupéis no desaparecen de los cofres los cofres siguen ahí solo que eso de ir como un vago por el mundo sin casa fija lo encuentro un poquito desagradable así que empezaré una casa ¿esto qué es? ¿es tierra morada? ¿o qué es esto? a ver ¿qué es esto? es que igual y es lava hay burbujas es un nuevo fluido igual y es lava y si me tiro es que me gustaría tirarme pero como me llevo a matar va a ser brutal aquí tenemos tres cuatro ciervos se está haciendo de noche se están subiendo los animalitos a este tipo de lugar ¿eso qué es? ¿as un árbol? así que nada si les ha gustado me pueden dejar un pedazo de like y compartir esta es la comadreca blanca que también se va a subir un hongo porque la noche es brutal que les desea unos buenos días unas buenas tardes que me voy a subir un poquito por aquí esta es la comadreca blanca que les desea unos buenos días unas buenas tardes o unas buenas noches y nos vemos en otro próximo episodio chao 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 chao